¡Gracias! 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 Te pedimos por aquellos que no quieren y necesitan de ti. Te dan gracias Señor también por dejarlos transmitir esta alegría, este cariño, este amor. Y te dan gracias Señor por dejarlos transmitir y compartir una noche más con los amigos del pueblo. ¡Gracias! Gracias, que nos estáis vengan. ¡Gracias! ¡Gracias, que nos estamos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, yeah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!